En medio de las actividades del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato al Adulto Mayor se indicó que el maltrato a este sector de la población se incrementa a diario. Los ciudadanos vienen saliendo a las calles para rechazar el maltrato que son víctimas muchos ancianitos, muchas personas de la tercera edad. No al maltrato, al adulto mayor. Señora, ¿qué he llamado a hacer para que no sigan los maltratos hacia el adulto mayor? Bueno, tienen que tomar conciencia, todos tenemos que tomar conciencia, la sociedad misma. En ese sentido, Celina Peralta, representante del Centro de Adulto Mayor de Juliaca, señaló que recibe varios casos donde los adultos mayores son vulnerados en sus derechos. Por ejemplo, sostuvo que este sector de ciudadanos son desalojados de sus viviendas por sus propios hijos. En algunos casos también reciben maltrato físico y psicológico y simplemente los dejan en abandono. Bueno, el caso que me ha preocupado hasta el momento es de un adultito que vive pasando el puente de independencia. ¿Cuál es su historia? Que sus hijos trabajan en un colegio famoso de acá en la ciudad de Juliaca y lo quitaron su casa. Y el juez le da toda la atención, le ha dado prácticamente la razón a la hija y lo ha desalojado al adulto. En este momento está en desalojo. ¿Desalojan a su propio padre? Exactamente. Está viviendo en una comunidad donde no tiene luz, donde no tiene agua y el abuelito ya va a tener 85 años. En ese caso hemos reportado al Ministerio de la Mujer y ya está con protección, con medidas de protección. Entonces, es un caso lamentable. Son hijos profesionales, pero sin embargo, sí lo desalojan. En tanto, una de las afectadas dijo que también son víctimas de maltrato por las empresas de servicio urbano, quienes se negarían a recogerlos.